Está en marcha el proceso electoral 2020-2021. Nosotros seguimos repasando la radiografía de los estados que van a renovar gubernatura el próximo 6 de junio. Ahora es el turno de Michoacán. Michoacán tiene una superficie de 58,644 kilómetros cuadrados. Representa el 2.99% del territorio nacional. Tiene una población de poco más de 4.7 millones de habitantes. Su padrón electoral está integrado por más de 3.500.000 personas. De acuerdo con el último balance del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa del Inegi, Michoacán aporta el 2.5% del PIB nacional. Ocupa el lugar número 14 entre las 32 entidades. Michoacán fue gobernado por el PRI hasta el 2002. En febrero de ese año, el perredista Lázaro Cárdenas Batel asumió la gubernatura y se convierte en el primer mandatario no priista desde 1944. El PRI gobernó nuevamente en la entidad de 2012 a 2014 y en el 2015, el PRD recuperó el poder con Silvano Aureoles. En Michoacán, además de la gubernatura, se elegirán 112 presidencias municipales, 24 diputaciones de mayoría relativa, 16 diputaciones de representación proporcional, 112 sindicaturas y 874 regidurías.